Gracias, Presidente. Lo que quiero dejar manifestado, y ojalá en menos de diez minutos, es que a mí me parece que en materia de educación, los acuerdos que se tomen en el Congreso, y por los parlamentarios, por lo menos que representamos una visión de la educación pública en su conjunto, esperamos que estos sean lo suficientemente sólidos como para lograr avanzar en un cambio educacional, pero avanzar en serio en un cambio educacional, que estemos hablando de una estructura que la educación permita ser responsabilidad del Estado. Los sistemas de financiamiento que se han elaborado y se han establecido durante estos tiempos, lo que han originado finalmente es un sistema de subsidio, un sistema de entrega de recursos en función de la asistencia, y no en función de tener una educación de calidad, y que el Estado garantice de que van a tener profesores bien remunerados, que van a tener infraestructura, que van a tener tecnología, y que se va a desarrollar un sistema educativo con la fuerza que el Estado necesita. Nosotros tenemos un sistema educativo diferenciado que ha producido y seguirá produciendo desigualdades tremendas en este país, porque el sistema educativo público o municipal es de mala calidad, y los indicadores de la OCDE y todo demuestran que estamos en alrededor de 410 puntos, cuando la línea media son 510 puntos. Y la educación privada logra 520 puntos. Esas son las diferencias que hay. Y con el sistema acordado aquí, y con los sistemas que hemos ido conformando con el tiempo, no se ha podido nunca romper esa desigualdad. Y cuando acá se llega a un acuerdo por 200 millones o 160 millones de dólares para el fortalecimiento de la educación, nosotros consideramos que es una mínima cantidad de recursos, más cuando se establece que estos tendrán por finalidad el apoyo a la educación pública municipal, su gestión, su calidad y su mejora continua. Podrá financiar, entre otras, acciones destinadas a brindar apoyo técnico, pedagógico, aumentar sus capacidades docentes, institucionales, aumentar la matrícula, normalización, etc. Estamos hablando de más de 5.500 establecimientos educacionales municipales. Si ustedes calculan lo que significa distribuir 200 millones de dólares o menos de 200 millones de dólares en esa cantidad de instituciones, por supuesto que es una cantidad que no produce en absoluto un cambio ni tampoco va en el reforzamiento real de la educación. Los estudios que hay para evitar la baja de matrícula que hoy día en materia de educación pública llega al 35%, se requieren mínimo 300 millones de dólares. Para invertir en eso, en evitar la fuga de la matrícula en la educación pública. Por supuesto, con toda esta idea y con esta gama enorme de capacidades o posibilidades de los ciento y tantos millones de dólares, por supuesto que no se va a lograr ir en el camino de fortalecer y establecer efectivamente una educación pública que sea gratuita y que sea de calidad y que sea de responsabilidad del Estado. En esa materia, por supuesto, nosotros no tenemos una opinión favorable a este tipo de acuerdos. Deberíamos haber logrado una presión mayor para los efectos de ir en el camino que creemos correcto. Lo segundo, que nos parece desde el punto de vista del acuerdo, que no va en el camino correcto, o por lo menos no en el correcto completo, que es lo que nos habría interesado, es lo que se refiere básicamente a los deudores Corfo. Aquí se establece el criterio de que se va a establecer el 2%, se va a rebajar la tasa al 2% respecto de aquellos que están al día. Se deja fuera un porcentaje importante porque están fuera los morosos y no se establece el criterio de la contingencia en el pago. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que aquí se está planteando respecto del CAE. Y no debiera ser así. Aquí hay personas de clase media, personas de bajos recursos, que se les ha dado un sistema de mejoramiento, bajándoles la tasa, pero estableciendo diferenciaciones que a nosotros nos parece que no corresponde, sobre todo con aquellos que han sido objeto de un sistema que es extremadamente duro respecto de los intereses que se han ido pagando. Y si hay gente que no ha podido pagar y queda afuera por estar moroso, me parece que es al revés, deberíamos darle la oportunidad de resolver su problema crediticio, cosa que aquí no se resuelve de esa manera. Otro elemento que nos parece necesario de abordar es el acuerdo al que se ha llegado de entregarle recursos a las instituciones privadas de educación para construir, para infraestructura, sobre 6.000 o 3.500 millones de pesos, estableciendo un criterio como la G, que en definitiva con 30 años de hipoteca, o como lo quieran decir, pero los recursos públicos, cuando son escasos, y cuando se demuestra que son escasos de acuerdo a los acuerdos a que han llegado, deberán ser destinados a la educación pública, deberán ser destinados a quienes necesitan mejorar el sistema educativo. Por eso, en esa materia, por lo menos desde mi parte, pediré que se vote separadamente y votaré en contra de lo que significa entregarle esos recursos al sector privado para los efectos de infraestructura, aunque queden con 30 años, aunque después de eso no pasan a ser del sistema público, sino que pasan a mano de los privados. Presidente, en esa lógica y en este acuerdo al que se ha llegado en materia educacional, no cumple desde nuestra perspectiva con lo que debiera ser un planteamiento de cambio profundo en el sistema educativo. Nosotros no estamos porque la educación privada desaparezca, ni siquiera la subvencionada. Nos parece que lo que sí tenemos que hacer en una discusión política de fondo, profunda en este país, es que el Estado asuma su responsabilidad de invertir los recursos para que exista esa educación en cada comuna de este país, no a través de liceos bicentenarios que son elitistas en determinados lugares, sino que en cada comuna de este país, educación de calidad que sea pública para que la ciudadana, la mamá, el papá y la familia puedan tomar la decisión de llevar a sus hijos a un colegio público, privado, no por lo que le cueste, no por lo que signifique pagar los recursos, sino que lo que significa finalmente el poder tomar la decisión por su calidad. Otro punto del acuerdo que parece ser importante sin duda es haber aumentado de 1.300 pesos a 1.600, entiendo, las becas. Pero la verdad, presidente, que un estudiante con una beca de alimentación de 1.600 pesos es muy poco lo que pueda desarrollarse, alimentarse. La petición que se hizo en su momento es que existiera una beca de 20.000 pesos de mantención y una de 2.000 pesos de alimentación. Y este monto, sin duda, es mejor que los 1.300 que existían. Pero yo creo, de verdad, es que hay materia, y lo conversábamos en la mañana o el día de ayer, ya estoy perdido, respecto de lo que es la necesidad de invertir en los niños y en los jóvenes. Y en esto no debería escatimarse esfuerzos por lograr tener recursos suficientes para que los niños que van a estudiar y que vienen de regiones puedan realmente tener una alimentación decente y que les sea realmente suficiente para poder vivir o sobrevivir en ciudades que a veces son lugares distintos de donde ellos, del cual es su origen. Presidente, en esa lógica yo no he querido concurrir al acuerdo. Respecto de estos puntos en particular, me parece que es un acuerdo muy pequeño que no va en el camino correcto del desarrollo de una educación pública gratuita de calidad, que no va en aquellas cosas que la ciudadanía a través de los estudiantes, sus dirigentes, de la comunidad, ha pedido, que es educación pública gratuita de calidad. Estos son pequeñas mejoras, pequeños acuerdos, pero que no han puesto en la línea de la discusión política en este país, en la discusión más importante que es el presupuesto, el tema de la educación pública. En su calidad y en su gratuidad, estos simplemente son recursos pequeños que van a ir a fondos negros y que no se resuelven de buena manera, porque los controles que existen son mínimos y así nos ha pasado con otra cantidad de recursos. Por eso, Presidente, respecto de este punto, yo no voy a concurrir.